El compañero Bruno Bernal estuvo atrás de Gisela, como siempre le dijo, Gisela, cuéntanos, Gisela, cuéntanos, cuéntanos, Gisela, qué opinas sobre el reencuentro de Pierina Carcelero y Roberto Martínez, no, vamos a ver, no sé si le gustó, no le gustó, no sabemos, vamos a verlo. Conseguir una entrevista con Gisela Valcarcel es cotidiano para el equipo de América de Espectáculos, aunque a veces las condiciones no son de las mejores, pero nos habituamos a cualquier situación. Escúcheme. Acaba para un ratito. Señor, mira el señor. ¿Qué pasa? No, disculpe. Discúlpeme, señor. Déjame acá, yo quiero, acá con esta mochila de emergencia, con esta mochila de emergencia, quiero decir, por favor, salida, arranca, arranca, arranca. Arranca con tu mochila. Buenas noches, Brunito. ¿Cómo estás? Buenas noches, señora, ¿todo bien? ¿Cómo estoy? Está un poco abotada, ¿qué tal día el de hoy? Hoy día se cansaba, sí, fuerte, ¿ah? Pero no era que Gustavo estaba mal. No se sentía mal. Se recuperó, se recuperó, raja. Y es que la blonda conductora quedó impactada ante el show de Car Wash. No sé, Sergio lo hizo muy bien, no sé. Sí, pero vi a Yamila y a las chicas y me quedé con la boca abierta. Espectacular. Ahora, ¿ustedes van a hacer un Car Wash algún día? ¿Debería, no? Mínimo, como cierre, como broche oro, ¿no? ¿Por cuánto le pondrían a mí? Menos uno. No importa, pero se le daba el gusto, pues, ¿no? Nunca hemos bailado, ¿no? No le hicimos. Bueno. Pero puede ser o no. Es tremendo. ¿Qué cosa, el Car Wash o el baile? Claro. Claro, como se diga. Entre tanto trajín, Gisela nos había revelado que se comunicaba con frecuencia con el esposo, como llama afectuosamente a Roberto Martínez. Y ahora nos dio sus impresiones sobre el reciente encuentro que mantuvo Robert con Pierina Carcelén. Se fueron al cine, pero de una cosa, ¿qué fueron a ver? El llanero solitario. Ah, el llanero solitario. ¿Qué puedo decir, de verdad? ¿Qué puedo decir? Usted también invítelo al cine, pues, ¿no? La piel es buena. Es bien, es buena. Sí, a mí me cae muy bien. Y el Robert también. Exacto. Su amistad es bien fuerte, me ha dicho Pierina. ¿La mía o la de ella? La de ella. Bueno, sí, ella me ha hablado muy bonito, no sé, pues, ¿no? La apuesta que mantenía con Philly Butters aún no se puede cumplir. El robusto jurado ha pedido más tiempo, pero ella no está dispuesta a esperarlo. ¿Cómo me va a decir Philly Butters? ¿Cómo me va a decir Philly Butters? Le dije el otro día, Philly, ya, ¿cuándo la hacemos? Yo todavía preguntando, ¿verdad? Porque, Philly, ya, pues, para bailar. Gisela, pero de todas maneras voy a bailar. Lo que pasa es que yo tengo que bajar dos kilos por mes y me faltan bajar seis kilos. Y por mes, como estuvo mal, yo tuve que esperar seis meses. Para enero, antes de diciembre, yo la he hecho con otro. Yo te prometo que la siguiente que viene yo me pongo a ensayar. Me ha encantado esto del baile ahora. Quiero bailar también, de verdad, y debiéramos entrenar juntos. Queda pendiente, entonces, echarse el tango Roxanne con la doña. Ahora, conozca todos los detalles de lo que encontraremos en la gran final, además de qué nuevos integrantes serán parte de la segunda temporada. La próxima semana, no te la pierdas, vamos a bailar, van a bailar en un cubo, en una casa. Van a tener que bailar en el techo, en las paredes, tienes que verlo, en la gran final. Pero además, la próxima semana, te presento a ti y a todos, a los nuevos. Buenazo. Hay un futbolista que bailó en una de mis bodas. Pero en una de ellas, no te voy a decir en cuál. Federico Salazar, no está entre los seleccionados, pero lo que sí destacó es el buen estado físico del periodista. La rubia quiere entrenar a su lado, y nosotros estaremos ahí para registrar todos los pormenores. Él es muy bueno, de verdad que me viene a entrenar a vivir, porque yo de verdad estoy un poquito subida. Tengo grasita por varios lugares. El señor Federico está escuchando entonces. Sí, ya pues. Y además, me han dicho que Katia tiene hasta la masajista, todo, todo, tienen ellos. ¿Tienen un spa? Sí, claro. No, spa no. No. La urea tiene spa, soy yo. No hay que chocar, claro. No le pido. Pero tiene su mini-jig ahí y todo. La verdad que me encantaría un día, y puede ser una rica nota. Es que Federico ha aprendido mucho, y solo se entrena, y tú no te haces una, solamente hablas y hablas. Déjame, pues, ir, ya te quieren. Cuídese. Federico, ¿te quieren ver en la pista de baile? ¿Y quieren que entrenes? Yo quiero verla ahí en el spa de Amarito. Aquí le veré en el spa, en la Sauda, no sé, en el...